Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Acabamos de finalizar esta reunión que ha mantenido hoy el presidente de la Junta de Castilla y León con las organizaciones profesionales agrarias. Una reunión que se enmarca en esta etapa de diálogo con todos los representantes del sector económico y social de Castilla y León. En este caso, con los mayores representantes de nuestros agricultores y ganaderos. En esta reunión, el tono ha sido un tono de colaboración y de diálogo del presidente con las organizaciones profesionales agrarias, con su vocación de seguir en esa línea y seguir trabajando de la mano con ellos y seguir manteniendo reuniones periódicas. Tenemos entre todos una máxima predisposición para alcanzar acuerdos desde la lealtad y desde el diálogo. Acuerdos de los que más adelante les anunciaré. Trabajamos juntos con un único objetivo, que nuestro sector sea más competitivo por la importancia de este sector tan estratégico y prioritario para Castilla y León, como todos ustedes saben. Una relación fluida y permanente en la que abordaremos diferentes temas que hemos hoy tratado aquí en el próximo Consejo Regional Agrario que celebraremos la primera semana de octubre y en el que analizaremos distintos temas de preocupación para las organizaciones profesionales y también para la Administración. Uno de los objetivos y una de las metas que nos hemos marcado en esta reunión es analizar cuáles son aquellos temas fundamentales en los que tenemos que trabajar. Y en ese sentido es prioritario trabajar en la PAC actual y, por supuesto, en la PAC post-27. Así, trabajaremos para establecer unas líneas de cuáles son los puntos estratégicos para defender estas explotaciones familiares profesionales de las que tenemos que sentirnos tan orgullosos desde Castilla y León. De esa manera, también en el próximo Consejo Regional Agrario estableceremos cuáles son las principales demandas que desde las organizaciones profesionales agrarias y desde la Junta de Castilla y León el presidente se ha comprometido a trasladar al presidente del Gobierno de la Nación, al presidente Sánchez, en la próxima reunión que mantendrán de manera bilateral. Por todo ello, seguiremos trabajando reunidos para avanzar en aquellos problemas que nos preocupan a todos y seguiremos desde la Junta de Castilla y León dándoles soluciones como venimos haciendo hasta ahora, apoyándoles con esta política agraria común actual y esa PAC post-27, también con algo que nos preocupa a todos y que es otra de las líneas de trabajo en la que buscamos un acuerdo conjunto, que es la política hidráulica de Castilla y León de cara a los futuros planes hidrológicos, analizando los actuales, analizando qué medidas nos han quedado recogidas en los actuales para que, de una forma u otra, desde las confederaciones y desde el propio Ministerio se atiendan nuestras demandas, porque es necesaria y es importante y es vital el agua para el desarrollo de nuestra agricultura y ganadería. Por supuesto que seguimos trabajando en ese equilibrio tan demandado por los agricultores y ganaderos con el medioambiente, porque es necesario trabajar en la defensa de nuestro sector y que es algo que todos tenemos convencimiento. Y también otros objetivos y otros de los líneas de trabajo que vamos a abordar es la simplificación y la agilización de todos los trámites administrativos para hacer una gestión mucho más simplificada de cara a ellos. Todo esto se enmarca, como vuelvo a repetir, en esas reuniones periódicas que vamos a mantener a través del Consejo Regional Agrario, del presidente con las organizaciones profesionales agrarias y de todo el equipo de la consejería que está a su disposición para avanzar en la simplificación y la solución de los problemas que atañen a todos ellos. Gracias por ver el video.